Good morning, good morning. How are you? How are you? Very well, thank you. Very well, thank you. How about you? How about you? Okay. Hola, chicos de tres añitos. Les saluda su Miss Rosita. Hi, Miss. Hello, Miss Rosita. Chicos, espero que estén muy bien, ¿ok? El día de hoy vamos a comenzar una nueva clase, ¿ya? Muy bien, chicos. Para eso, vamos a empezar con la clase, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos acá? What is this? This is a toy box. Very good. Toy box. Es una caja de juguetes, ¿verdad? ¿Ustedes también tienen caja de juguetes en sus casas? Yes. Y estoy muy segura que ustedes también lo tienen porque eso nos sirve para guardar nuestros juguetes y que no se pierdan, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, con esta caja de juguetes vamos a hacer la clase, ¿verdad? Toy box. We say toy box. Muy bien, chicos. Ahora les voy a compartir pantalla, ¿ya? Y ustedes me van a decir si pueden ver. Ok. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, chicos. Todos tenemos caja de juguetes en nuestra casa, ¿verdad? Yes. Very good. ¿Qué tenemos por acá? Yes. Acá tenemos a Gina, nuestra amiga Gina y a Polly, ¿verdad? Les cuento, chicos. Gina le está mostrando a Polly algunas cosas que ella tiene en su cuarto, ¿ya? El número uno acá. This is a toy box. Yes. Very good. Caja de juguetes. Toy box. Number two. El número dos. Es un estante de libros, ¿verdad? A boot case. Boot case. Number three is a lamp. A lamp. ¿De qué color es la lamp. Blue. ¿De qué color es la lamp. Blue. Very good, guys. Number four. ¿Dónde será el número cuatro? Acá. El número cuatro es una alfombra. Alfombra decimos mac. Mac. Yes. Number five. Es la ventana. Ventana. Window. 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 Number six. Door. 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 Very good, guys. Muy bien, chicos. Excelente. Excelente. Entonces, chicos, el tema del día de hoy se va a llamar Where is the spider? ¿Dónde está la arañita? ¿Ya? Pero vamos a jugar con nuestro amigo papi. ¿Ya? Muy bien. Papi. Vamos a aprender la ubicación de dónde se encuentra nuestro amigo papi. Cuando está acá encima de la caja, vamos a decir on. ¿Ok? On. Papi is on the toy box. Cuando nuestro amigo papi. Cuando nuestro amigo papi entra a la caja, vamos a decir que papi is in the toy box. ¿Verdad? Adentro, in. Muy bien. Cuando papi está al costado de la caja, chicos, vamos a decir by. Papi is by the toy box. Yes. Y cuando papi está debajo de la caja de juguetes, vamos a decir under. Papi is under the toy box. Muy bien, chicos. En casita, ustedes van a descargar las actividades que tenemos para esta semana para que refuercen su aprendizaje. ¿Ya, chicos? Nos vemos en la siguiente clase. Les mando muchos, muchos besitos. ¡Mua! Goodbye, mi Rosita. Goodbye, guys.